Así es, o sea, es que… Miren esto. ¿Pero no es que era también el presidente de los recortes de producción por parte de Rusia de petróleo? Es una serie de factores, una serie de factores. Nada más que esto no pasaba en décadas, en décadas. Y para que desayunen bien nuestros adversarios, los de la fiesta, pon cómo se ha devaluado el peso en la historia. Ponlo, por favor. No, 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 no puedo hacer pronóstico. Estoy muy contento, eso sí. Porque, mire, esto tiene efectos. Y algo que es importante, que nos ayuda, es que tenemos un porcentaje de la deuda pública contratada en dólares. Entonces, al fortalecerse el peso, nos baja la deuda. Miren esto. Para los que quieren que regresen, yo sí también, yo quiero que regresen, pero lo que se robaron. Miren, Miguel de la Madrid, la devaluación, dos mil 454 por ciento de devaluación. Salinas, 36.7. Lo de Salinas es algo especial, porque es cuando más bienes vendieron, bienes nacionales. Y en el plan, que le llamaban eufemísticamente, de desincorporación de empresas no estratégicas, imagínense, las empresas no estratégicas, los bancos, las minas, teléfonos de México, etcétera, 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 etcétera. Bueno, un objetivo, investiguen cómo justificaban las privatizaciones, era de que iban a obtener financiamiento, que se iban a fortalecer las finanzas públicas, que iban a tener más presupuesto, más dinero. Y fue cuando hubo más desigualdad, unos cuantos, mucho, 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 muy ricos y millones de pobres. Por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Esa paradoja, esa contradicción, que es cuando de un multimillonario pasó en el sexenio de Salinas a 24 multimillonarios, de los que aparecían en la lista de los hombres más ricos del mundo, de uno, cuando entró Salinas, a 24 multimillonarios.